Aquí Longueira ha tomado la decisión de renunciar. Me parece una buena señal, como he señalado, tenemos profundas diferencias políticas con Pablo Longueira, pero yo creo que él ha hecho la actitud correcta. Es decir, yo creo que toda persona que ha sido formalizada debe dejar su partido. Y volverá, si es que lo desea, si es que se es culpado por la justicia. Pero el daño que muchos le están provocando a la mayoría de los partidos políticos es tremendo hoy en día. Consecuencia, es un buen gesto. Gracias.